Música De nuevo con todos ustedes apreciados hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor en su programa Pastores con Olor a Oveja y estamos viendo el primer domingo de cada mes el valor del mes y en este mes de junio pues tenemos el amor Monseñor, el amor El amor que es lo central del cristianismo, es el centro de la vida cristiana, es el centro del mensaje de Jesús por eso también la imagen que pega para este mes es el corazón de Jesús el corazón amor de Jesús, corazón amor de Jesús hemos comenzado con este mes, el día 8, el próximo viernes es el día del corazón de Jesús esta imagen expresa lo que es el amor el amor de Dios para con nosotros que exige, que espera amor de parte de nosotros porque amor con amor se paga y hay que ver Monseñor sobre todo este amor en Jesucristo, el amor en la Sagrada Escritura el amor como hermano, entonces viendo sobre todo el amor en en Jesucristo, ese sagrado corazón de Jesús que por cierto Monseñor, un saludito a esos hermanos de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús y son muchas parroquias y que bueno que ese amor del Sagrado Corazón de Jesús que brota que brota para todos los hombres, para toda la humanidad y este amor se manifiesta sobre todo en la cruz cuando Jesucristo sube a la cruz y sube para la salvación del mundo entero y derrama su sangre derrama su sangre sobre esta cruz para la salvación de la humanidad y hablar del amor de Jesucristo es hablar de que Dios Padre ha dado su único hijo ha entregado su único hijo y porque lo ha hecho, por amor porque lo ha hecho por entrega, por salvar la humanidad cuando el cielo estaba cerrado pues con ese amor de Jesucristo entregado en la cruz se abre el cielo para todos nosotros y ese es el verdadero amor porque hoy hay mucha confusión con el amor no estamos hablando de un amor pasional si estamos hablando ese amor que se ve en el Padre que da su hijo ese amor también que se ve en el Hijo cuando sube a la cruz ese amor de la madre que sufre con el sufrimiento también de su hijo y ya ha muerto en la cruz de su costado brotó sangre y agua que es el lema de este mes ¿qué quiere decir eso? quiere decir también la manifestación de amor de su costado brotan los sacramentos de su costado brota la iglesia de su costado brotó sangre y agua prueba del gran amor que Jesucristo nos tiene que Jesucristo tiene a la humanidad y en ese sentido Monseñor Padre Kennedy y a los amigos televidentes también y radio oyentes este amor manifestado por Jesucristo hacia nosotros hacia toda la humanidad es un amor entendido como bien explicaba Monseñor en el sentido de la entrega no es este amor digamos temporal no es solo un amor circunstancial sino que es un amor que brota del corazón desde lo más profundo de nuestro interior y es así como tenemos que concebirlo nosotros realmente este valor del amor en el sentido de la entrega una entrega radical y una entrega que debe ser permanente que debe ser para siempre y quizás en este sentido podríamos mencionar el amor de entre los esposos que han compartido toda una vida y que han sido capaces de superar tantas situaciones difíciles juntos y que se constituyen se convierten en un testimonio para tanta gente que conoce su vida que conoce su testimonio que conoce como han superado tantas barreras quizás en esa dirección podríamos nosotros mirar también como el Señor nos invita a entregarnos a entregarnos a entregarnos en la misma medida en la misma tesitura que Él se ha entregado por nosotros sin esperar nada a cambio no el amor interesado que da tiempo da atención pero esperando recibir lo mismo como recompensa sino un amor desinteresado absolutamente sin esperar nada a cambio San Pablo habla mucho de este amor sobre todo cuando nos llama al amarse uno a los otros pero Él dice que sean humildes sencillos sopórtense unos a otros por amor entréguense por amor entonces para el amor visto desde San Pablo ese amor también que lleva su sacrificio como dice el Padre Vicente ese amor agnegado muchas veces sacrificado no siempre en la pareja todo es color de rosa hay momentos también de sacrificio hay momentos de entrega de uno por el otro y ese es el amor que da fruto como es el amor de Jesucristo en la dimensión de la cruz que se entrega que se dona que se sacrifica por el otro como también hay como también cuando aparece ese amor en la familia de un hermano con el otro hay hermanos que han cargado con otro otro hermano en su situación cuando hay tiempos difíciles y hay uno que lleva la delantera y se sacrifica más que los demás y puede entonces incluso aportar puede entonces incluso sacrificarse más por un tiempo porque la vida tiene muchos momentos pero que bueno cuando está el amor amar es entregarse decimos y cantamos amar es entregarse y ustedes han hablado de la entrega abnegada de los esposos en la familia yo quiero resaltar la entrega abnegada de sacerdotes que pasan el tiempo pasan años sirviendo al pueblo de Dios por ejemplo hoy celebramos los 25 años de entrega del padre Joselito Abreu una celebración bonita en esta mañana en la parroquia San Vicente de Paul Joselito Abreu pero más todavía el padre Alegría y el padre Martín celebran el día 23 tendremos oportunidad también de decirlo más adelante pero para que vean la entrega 50 años que juntos son son 100 años ellos llegaron aquí jovencitos al país recuerdo eso yo lo recuerdo cuando vinieron a San Francisco de Macorís a la parroquia de la Peña a San Francisco de Macorís jovencitos y ya están como dijo Lorenzo arrastrando los piecitos un poquito por la entrega por la entrega igualmente Monseñor Nicanor también celebra creo que es el 22 celebra los 50 años de ordenado sacerdote entrega al servicio de la iglesia entrega al servicio del pueblo de Dios que bueno que usted menciona eso porque muchas veces vemos el amor nada más en otras dimensiones y caramba el amor en la dimensión del sacerdocio cuando el sacerdote se entrega se dona y cuánto cuánto entrega y cuánto sacrificio 50 años sirviendo en una comunidad eso es mucho Monseñor 50 años de donación y mira que el sacerdote oye desde que se levanta es el día el día con trabajo una cosa otra 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 durante 50 años ahí hay un amor verdadero por eso felicitarlo desde aquí a cada uno de ellos que han entregado su vida por amor que se han sacrificado por su parroquia que se han donado por la feligresía por la asamblea de Dios felicidad a cada uno de ellos en ese en ese aniversario de su ordenación sacerdotal y este tema este valor vamos a llamarlo así como lo llamamos en el plan pastoral el valor del mes es el valor del amor y hay unas tres dimensiones que vamos a ir reflexionando luego en los encuentros a nivel pastoral durante este mes en las comunidades es el amor visto en tres direcciones el amor a sí mismo el amor a Dios y el amor a los otros el amor a los demás y esto porque digamos lógicamente tiene que ir en ese mismo orden hay otra dimensión está luego el amor el amor a la naturaleza a la creación un sentido amplio ¿verdad que sí? entonces quien no se ama a sí mismo no será capaz tampoco ni de amar a Dios ni de amar la naturaleza ni de amar a las demás personas ni de entregarse ni por nada ni por nadie entonces vamos a tener la oportunidad en nuestros encuentros de pastoral y de comunidad durante este mes de junio de profundizar con nuestras comunidades todas estas dimensiones importantes del amor así que les invitamos a continuar en sintonía con nosotros que en breve regresamos con pastores con olor a oveja que nos vemos en sintonía